Salvo la bienaventura, siempre bendita, venga a mí, tu protección. Salvo la bienaventura, siempre bendita, venga a mí. Salvo la bienaventura, siempre bendita, venga a mí, tu protección. Salvo la bienaventura, siempre bendita, venga a mí, tu protección. Salvo la bienaventura, siempre bendita, venga a mí, tu protección. ¡Gracias! ¡Gracias!